Prometes venir y llevar Mis tristezas Prometes que siempre Conmigo estaría Quise un tiempo Tu amor rechazar Mas hoy día vienes Conmigo a morar Soy tuya Señor Jesús dice Ven De estas aguas Tú puedes beber La sed De tu alma Yo mitigaré Te vi que llorabas En la oscuridad Con amor te recuerdo Por tu muerte en la cruz Cristo te ofrezco Mi vida y mi amor Yo sé que sin ti No hay consolación Cristo tu abriste Las vueltas por mi Y te canto Y te alabo Con todo mi ser Recibe mi amor Jesús dice Ven De estas aguas Tú puedes beber La sed La sed De tu alma Yo mitigaré Te vi que llorabas En la oscuridad Con amor Con amor Te recuerdo Por tu muerte en la cruz Con amor Te recuerdo Por tu muerte en la cruz De este En la cruz Te recuerdo Por tu muerte en la cruz Vida Tu al kilo Te recuerdo Gracias.